Somos expertos en perder el tiempo en pendejadas Esa es la respuesta de por qué muchas veces no conseguimos lo que nosotros estamos buscando Así de sencillo Mientras otros están trabajando mañana, tarde y noche para conseguir sus sueños Nosotros estamos perdiendo el tiempo Pendientes de qué hace el uno, qué hace el otro Si este está gordo, si el otro está flaco Y mil pendejadas más que lo único que hacen es que nosotros perdamos tiempo valioso Mientras usted hace eso, las personas exitosas trabajan mañana, tarde y noche por cumplir sus sueños No descansan, todo lo contrario En vez de estar pendiente de lo que hacen los demás Están centrados y concentrados en sus metas y en sus proyectos Es fácil, se necesita trabajo y disciplina En vez de estar culpando a todo el mundo de lo que nos pasa Así que deje de perder el tiempo y trabajemos